muy buenos días hoy bueno pues quería empezar el vídeo comentando una cosita que he visto esta mañana porque yo no suelo la tele no suelo verla la verdad es que suelo consumir bastante youtube y suelo ver vídeos por lo típico de aves tanto sea canarios como como loritos como lo que sea vale porque yo no me considero ni mucho menos criadora de canarios o linfas o agapornis lo que sea da igual yo los tengo porque me gustan porque me gustan y puedo tenerlos y lo mío me cuesta tanto dinero como trabajo entonces pues he visto un vídeo de un chico que bueno tiene un canal bastante importante que lo consideraba bueno pues que era bastante cuerdo con todas las cosas que él comenta y tal y casi siempre estoy muy de acuerdo con lo que dice pero hoy es que comentó una cosa que no que bueno que hay muchos canales mediocres que están saliendo ahora y tal como no sé y entonces por mí no porque a mí me da igual dicho vamos que me da súper exactamente igual yo simplemente os grabo vídeos pues para entreteneros y porque me gusta y pues por si alguien le puede interesar pero vamos que no en la descripción de mis vídeos de mis vídeos no del canal podéis verlo no es un canal además lo recalco no es un canal informativo es un canal puramente entretenimiento entonces pues simplemente ha dicho bueno varias cosas que eso que hay muchos canales mediocres que no enseñan que no tienen ni idea y me sabe mal por muchos otros más que por mí a mí me da absolutamente igual y entonces yo mi opinión es que creo que youtube pues no es un buen sitio si tú quieres enseñarte algo yo creo que incluso desinforma más que informa entonces la información de youtube que sale para mí deberíais vamos que no es información ni verídica ni contrastada porque es muy subjetiva ya que cada persona pues tiene su opinión su manera de hacer las cosas y no creo que os vayan a enseñar pues ni vamos ni enfermedades ni cómo criar perfectamente vamos no creo que sea una biblia vale no es que lo diga yo es que es así el que realmente quiera enseñarse no sé cómo hacer las cosas perfectas que tampoco que dudo también que hay una forma perfecta de hacer las cosas pues más que nada porque en cuanto a canarios a veces en general pues depende de muchos factores vale depende si los tienes en exterior si los tienes en interior si tu objetivo es criar para concursos y tu objetivo es criar porque te da la gana y para tenerlos tú si tu objetivo es criar porque vives de ello quizá que lo dudo porque no creo que se pueda pero bueno depende no entonces pues no creo que no creo que nadie tenga la verdad universal sinceramente porque os lo vuelvo a decir si alguien realmente está interesado en saber en saber de verdad lo que debería hacer si quiere saber mucho es sacarse la carrera de veterinaria y ya está y luego entre eso y la experiencia que puedas tener pues entonces si podrás decir escucha yo es que mi contenido es de calidad calidad que es calidad bueno tampoco quiero extenderme mucho porque si no hablaría de muchísimas cosas pero bueno que básicamente es eso no que me sabe mal por gente que bueno no es profesional o a lo mejor lleva muchos años criando realmente porque le gusta y no su objetivo no son los concursos o no o no es sacar un número grande de pollos o bueno no sé que simplemente decir que en youtube pues básicamente se cuenta la experiencia se cuenta la experiencia de cada uno y ya está y se entretiene o sea el que quiera saber que estudia vale y así todo perfecto bueno a ver siempre y cuando no se desinforme mucho en los canales o sea no no serían tampoco barbaridades pero bueno yo lo que veo son pues esos vídeos de gente que simplemente pues enseña lo que hace y está muy bien y está muy bien y ya está no sé no sé no sé cómo lo veis vosotros yo lo veo así y es así o sea el que quiera llegar a ser un gran profesional viendo youtube pero igual en este tema que muchos temas pues la lleva clara vuelvo a repetir el que quiera saber que estudia y que estudie de verdad que para eso están los colegios universitarios para estudiar y saber por youtube si os pueden enseñar experiencias cosas que a ver de todo se coge y se aprende pero que no es la verdad absoluta ni universal vale es todo muy subjetivo y bueno nada pues vamos ya con los canarios estos los tengo aquí porque los he sacado son papilleros todavía y y por los he sacado desde un poco el airecito y las codornices que siempre os hablo de ellas esto lo otro que al final bueno se salvaron dos bueno que veáis que siguen para adelante vale bueno pues lo mismo esto es subjetivo yo las he criado así ya sabéis como las he criado hay mejores formas de hacerlo pues sí pues sí con una incubadora hubieran salido mucho mejor mucho menos trabajo para mí y todos pero bueno lo he hecho así y no tiene por qué estar mal ahí están vivas vale y ahora sí que bueno ya que estoy con las codornices os enseño una cosita bueno pues como os dije iba a poner remedio a lo de las codornices y al fin he comprado una incubadora no es gran cosa creo que me costó 22 euros o así os pondré el enlace donde lo compré en la descripción súper barato tardó me parece que una semana sí sobre una semana en venir y bueno pues espero que vaya bien no es la hostia la incubadora ni mucho menos yo creo que es la más barata que existe esto no sé por qué está subiendo ahora tanto debería bajar bueno la cuestión lo que os comento debe de estar a 37 grados y medio lo que pasa que se va regulando se ve que está subiendo la temperatura para pues no sé para regularse bueno de bueno los voy volteando unas dos veces al día y nada espero que en 18 días o así tengamos pollitos porque la verdad es que la otra vez tuve tan mala experiencia que digo voy a comprar una incubadora que ya sé que no sale a cuenta pero bueno ahí está ahí está la incubadora vale así que lo de las codornices lo hemos solucionado y bueno como le gusta mucho el brópolito le voy a poner también un poquito de brópolis y veis esto es lo que os digo es malo no es malo ni mucho menos que habrán cosas mejores pues habrán cosas mejores yo lo hago así y es lo que os muestro cada uno haga lo que quiera pero malo desde luego no es eso y 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 bueno por fin ya estamos aquí con los canarios que sé que en realidad es lo que más os interesa de mira que tengo pájaros tengo una barbaridad de pájaros pero bueno la verdad es que estoy haciendo vídeos ahora de canarios porque no por nada sino porque son los que están más en plena época de cría hay más movimiento y tal aunque seguramente esta semana haré un vídeo de las pruduras porque porque también ha habido aquí movimientos de cría y tal y unas cositas pero bueno que a la mayoría como no creo que os interese que bueno yo en los títulos voy a poner de qué voy a hablar si va a ir el vídeo de canarios o títulos lo que sea y así cada uno pues el que le guste entra y el que no pues espera al de los canarios o no entra o escucha lo que queráis vale esa marejita veis que le falta el nido y tenía un pollito la última vez vale pues resulta que ayer bueno pues estaba yo aquí vale no ni lo he supuesto ni me lo he inventado bueno ahí había una cámara de todas maneras también que lo vi por la cámara que ya la he cambiado de sitio porque aquí ya no hace nada el pollito bueno como sabéis no le daba mucho de comer pero bueno decidí no tocarlo o sea no tocarlo ni mirarlo nada dije mira si lo quieres sacar que lo saque y si no no me voy a complicar la vida además porque me tiene un poco hasta las narices esto bueno pues la cuestión es que el pollito estando yo aquí arreglando pues a toda esta gente y tal pues vi como salía mucho pidiendo comida y no la madre no iba estaba por ahí y bueno no pasa nada y eso que miro y pam de tanto que salió se cayó al suelo entonces dije mira sabes que te digo que fuera para estar criando uno y no y también así un poco que no tampoco lo hacía muy bien digo pues se lo quito y se lo pongo a esta que tenía tres y nada que le dé de comer puse anoche esta mancha este trozo de trato que lo voy a quitar ya porque me da miedo digo uy a ver si lo tira o algo o se le cae yo que sé como no suyo no me lo ha hecho nunca pero yo que sé no vale prevenir y nada además creo que es ese que está levantado sí y bueno pues se lo he puesto a esta y escucha pues tiene tres pues donde hay tres puede haber cuatro no pues nada que lo crie ella que esa os lo he dicho esa es del 2018 el año pasado no hizo ninguna cría aunque sea del 2018 pues es su primer año criando y al principio pues le costó un poquito cogerse pero ya súper bien o sea esa y esta de aquí abajo confío casi plenamente en ellas muy bien las dos que son claros son del 18 esa sabía que es la que me sacó todos los pollos que han pasado y esta no pero vamos que súper bien o sea esta no tengo que hacer unas máquinas y más cositas vale estos los tengo aquí que les quite el nido bueno al final muy bien no pasa nada están ahí y quería juntar los hoy pero creo que todavía no no los veo bien no sé es que eso eso es también es subjetivo vale es cosa mía que yo no los veo todavía bastante encelados en que me fijo pues no sé muchas cosas valen si quieren coger pelitos y quieren si están con el periódico ahí que quieren sacarlo no sé muchas cosas que yo veo y yo sé si si quieren o no quieren y no los veo todavía muy por la labor sin embargo a estos los lizar así que veo a la hembra por ahí mareando bastante sí que tiene ganas de que le ponga el nido otra vez y seguramente se lo pondré hoy está como sabéis lleva incubando no me acuerdo lo tengo que hacer creo que sí le podríamos mirar hoy algún huevo así que ahora luego le miraremos a ver si hay alguno pisado aunque no sé si se veían ya no me acuerdo no sé si hace cuatro o cinco días yo como no soy experta vale hasta que no hace seis siete días igual no lo veo bien pero bueno podemos mirarlo ahora luego después aquí los pollitos súper genial van comiendo viviendo tienen ahí al profe ese que hay ahí arriba muy bien esta pareja bueno la que se contaba de tn3 van súper bien y han adoptado al de la 1 que de momento muy bien esa para mí es muy buena pareja luego estos que el cifre y tal que tienen estos pollitos que el otro día quería subirlos pero no me atrevía porque hay uno de los amarillitos que todavía comía de los padres pero hoy voy a intentar separarlo hoy que tengo tiempo los voy a pulmosar lo voy a poner aquí con todos los demás y voy a observar por si acaso no comieran los malas cuando no comen que quieren de los padres y tal tían así un poquito y tal bueno son cosas que que se ve ese que es así melánico no es hijo de estos vale lo ha guiado ellos pero no es hijo de ellos y ese va un poquito más adelantado además se ve perfectamente como estos son más están más redonditos y así son más pifes y este es más más normal y también tienen pasta y tienen hay mixtura para que vayan picando aunque ya os digo uno de esos dos no sé cuál no veo que no le hace mucho caso y vale pues nada como tengo aquí la pasta mórbida que le hemos metido un poquito zanahoria pues voy a limpiar beige como yo les pongo mórbida vale eso sí que lo suyo es limpiarlos todos vaciar lo que haya da igual a la basura se limpian comederos y se pone la la pastita porque pues porque como es humedad pues eso puede crear hongos y mierdas y leches y sinceramente no merece la pena así que aquí tengo el barreño con agua y lejía vamos a limpiar secar y metemos la perla voy a con esto limpio y la pastita vamos a ponerles a todos bueno pues como veis ya les hemos puesto la pastita se la comen súper bien los pollitos este le encanta bueno en realidad les encanta a todos y por lo visto bastante buena así que yo esta temporada si la estoy usando y me va bien la verdad ahora pues ya le hemos puesto el nido y el pelo y ya están cogiendo cosas ya están metiendo bueno pues vamos a ver los huevos de ésta a ver si se ven ya yo creo que igual sí vamos una falta 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 que chicas chicas no sé si se vea bien si se va a apreciar bien ahí tenso pues mira este sí está pisado bueno es que no no se ve bien no se ve de ahí pero yo sí lo veo este sí que está pisado este tengo dudas pero seguramente también este también se ve no se ve pero yo sí lo veo y este sí que se ve perfectamente vale pues cinco de cinco en principio bueno hay dos que tengo un poco de duda pero sí se ve perfectamente mira 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 qué contenta va mira el manojo chiquilla jala ahí venga pues iba a subirlos a estos tres hacia arriba con los demás pollos pero he decidido que esos dos gorditos los voy a dejar ahí otra vez otra vez posponemos tienen 27 y 28 días me parece 26 y 27 ese melánico tiene más ese tendrá ya 30 ese sí que se sube para arriba porque lo he visto comer y estos es que sigo viendo los padres darles de comer ya sé que es malcriarlos dejarlos ahí pero bueno como todo esto también es subjetivo pues a mí me da la gana dejarlos ahí más y los voy a dejar ahí más y ya está qué problema hay ninguno que podrían subir de sobra pero pues lo voy a dejar ahí por si acaso porque no me cuesta nada malcriarlos y soy una malcriadora así que le voy a poner pulmosana ese y para arriba vale a ver este que este es un artista venita vale arreglado aquí con todo el equipo ojo oye cuidado ¿eh? árbol es sí, sí, sí es este es este que está un poco extrañado bueno a ver si se aclara como vamos a estar por aquí controlando el tema lo vigilaremos que no lo pique ni que coma y tal y estos dos monos se quedan aquí los dos gorditos estos bueno pues he pensado una cosa y como esta es una pava pues le he puesto a este a ver si sacara que este es el guizar plata a ver si sacara algún huevo o algo no sé pues probar porque total ya si hace algo bien y si no pues también entonces pues eso que le he puesto a este bueno antes de meterles eso que quería aclarar una cosita que he dicho antes igual le he prestado confusión ¿vale? a ver que para saber si hay que estudiar veterinaria y todo eso eso está claro para tener información realmente buena o de calidad o como queráis llamarla pero que está claro que hay muchos criadores que no son profesionales llevan muchos años criando y son muy respetables y hacen las cosas muy bien ¿vale? entonces bueno pues eso que no todo el mundo que estudia veterinaria sabe todo pero que lo que son conceptos básicos pues pues sí ¿vale? y nada pues vamos está abierta bueno pues eso que vi el otro día aquí esto y digo ¡uh! que bien para mis pajaritos que bien captura de hoy ¿eh? esto pues hay gente que le gusta ponerlo y a gente que no pues a mí sí pues es que eso podéis por eso veis que es todo muy subjetivo bueno pues lo he pasado por agua con lejía y ahora agua normal y lo voy a dejar secar y luego se lo voy a poner esto es diente de león creo que se llama en castellano si hay gente que lo pone sube bien hay gente que dirá que ¡uh! madre mía eso da no sé qué pues a mí me importan tres pepinos a mí me gusta ponerles cosas naturales y ya está y punto es malo es mejor es peor no es algo distinto vale ¿la veis? pues eso y esto no es enseñaros nada que no sepáis y esto lo hace pues casi todo el mundo entonces pues yo con estos vídeos pues no pretendo enseñar nada a nadie evidentemente esto lo sabe todo el mundo que hay gente que lo hace que hay gente que no pues bien yo os hago un vídeo de lo que yo hago y ya está y a mí me gusta pues hacerlo así hay gente que hace de otra manera más artificial que a mí a lo mejor no me gusta y ya está ¿o no? mejor o peor pues bueno cada uno con su opinión mientras no se maltrata a nadie mira ahí está ¿eh? ¡ay qué nido más bonito te has hecho! ¿eh? precioso precioso lleno de luz y de color ¿eh? ya está contenta ¿y para qué quieres el sisal y el pelillo y todo eso? ¿eh? teniendo eso ahí y porque no te he puesto una rama o un tronco si no te lo metes también ¿no? ¡ay madre! di que sí que cada una se hace el nido como quiere madre mía y bueno y bueno que no te voy a utilizar de aquí esto lo tengo hacia el otro lado ¿qué? hacer una especie de experimento bueno experimento a ver que ya sé que joder ¿vale? pero lo quiero hacer y quiero poner la rizada esa como no esta es la que no pone huevos se le incubaba y tal la quiero sacar a la voladera ¿vale? y entonces ahí tengo tres machos que nos ha de encantar son muy malos ¿vale? pero son muy machos y entonces pues le pondré un nido por si quiere criar en voladera no soy yo de criar en voladera no me gusta por el tema de que me gusta tenerlos controlados de quién es hijo de quién y todo eso pero bueno solo va a ser esta hembra que seguramente ni ponga huevos entonces o vamos a probar lo que pasa es que ahora no lo vamos a hacer porque está siendo unos días muy malos por eso que hemos cerrado aquí y hasta que no haga así los días un poco mejores pues no no la voy a sacar pero es es algo que quiero hacer a ver qué pasa si pone huevos o no y como veis pues es una rizada y la voy a juntar pues con un milete de esos que tengo ahí fuera y entonces no pretendo enseñar nada solo pues la experiencia de hacerlo y ya está son para mí y qué problema hay ninguno así que bueno cuando en cuanto pase así el tiempo este asqueroso que está haciendo la sacaré y a ver qué pasa y nada y pues lo veremos todos nada aquí aquí se está bien pero yo que sé pues a casa mira un macho de esos tengo tres ese ese yo creo que va volando por ahí entonces ahí donde pusieron las tortolitas para no marear pondré otro nido ahí al lado y si quiere criar que críe que no quiere criar pues también perfecto y nada pues es una especie de pues de manera de hacer otras otras cosas y ver a ver qué pasó pues bueno esto va a ser todo por hoy qué menudo tostón ¿no? pero bueno a ver que ya os digo que sin maldad ninguna que esto es una opinión mía de hecho me cae súper bien el chico y dice muchas cosas que tiene muchísima razón pero tan concreto pues yo que sé a mí me gusta ver canales pequeñitos también de a diarios pequeñitos que a lo mejor me no sé cómo decirlo me reconozco más mi situación quizá que los canales de de gente más importante o gente de criadores más profesionales que ya os digo que cada uno pues oye cuenta su experiencia nadie es dueño del saber de no sé de las cosas cada uno pues lo hace lo mejor que sabes de todos nos enseñamos un poquito la experiencia y luego cada uno pues hace lo que quiere porque la mayoría no somos profesionales ni pretendemos serlo yo ya os digo no pretendo enseñar a nadie nada sobre canarios más que nada porque tampoco es algo que controle a tope el tema de genética y todo eso bueno a ver controlo yo pues he estudiado lo que he estudiado y algo sé ¿no? porque en bachillerato es biología y todas esas cosas algo sabes está claro pues que esta gente sabe mucho más muy bien perfecto pero hay gente que simplemente ve los vídeos puede entretenerse y ya está así que bueno pues aquí lo dejamos un saludo y hasta el próximo vídeo ído y y leo